Alrededor de las 10 de la mañana, un asalto con violencia se registró en las inmediaciones del Mercado 28. El agraviado de 43 años fue despojado de la cantidad de 3.000 pesos. Prefiere fue rodeado por dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo. Uno de los presuntos lo amagó con un arma de fuego, exigiéndole sus pertenencias. Posterior al atraco, huyeron con rumbo desconocido. Tras el asalto, elementos del Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata y elementos preventivos, efectuaron un operativo de búsqueda y localización del vehículo y presuntos, de los cuales el agraviado describió como dos sujetos, uno de estatura baja, el segundo alto y de complexión delgada. Hasta el momento, la Fiscalía no ha recepcionado la denuncia formal de hechos. Cabe destacar, este incidente corresponde al segundo asalto con violencia en menos de 10 días en las inmediaciones del Mercado 28, donde una casa de cambio fue blanco de la delincuencia al sustraer una importante cantidad de efectivo. Varios sujetos, además, de diversas divisas cuyo monto se desconoce. Durante el asalto, un guardia de seguridad perdió la vida, además de resultar herido un locatario del mismo mercado. Aún con la presencia de más patrullaje en varios puntos de la ciudad, no se ha logrado persuadir o inhibir el impacto de hechos delictivos. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.